Solo un irresponsable dice lo que dice usted. España merece un presidente que se preocupe cuando Bildu sube, no que brinde por ello. ¿Exactamente qué celebra? ¿Que ha convertido a su partido en un partido menguante, su alterno del independentismo? Por eso en Galicia le hicieron la campaña al bloque, en Euskadi le han hecho la campaña al PNV y a Bildu y en Cataluña, pase lo que pase, acabará entregando el gobierno a los independentistas. Señor Sánchez, usted es al independentismo lo que Coldo es al PSOE, indisociable y basta ya. Creo yo que la silla a la que le pagamos como presidente del gobierno de España no merece una respuesta como la suya.